¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Dime, usted me va a ir a la selección! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Se lómana que nunca! ¡Ay! ¡Upa, mi amor! ¡Ya trabajo! ¡Ya trabajo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Sí, Rogelio, no me centré un rato! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!